Un grupo de vecinos de Sagrada Familia en Pérez Celedón denunció el exceso de ruido que se genera en la segunda planta de un bar-restaurante en esa localidad. Ellos solicitaban que se tomaran las medidas para confinar el sonido, principalmente de la segunda planta, pues aseguraron que prácticamente no podían dormir en las noches. Acudieron al Ministerio de Salud y ante la falta de respuesta interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional que les dio la razón, lo acogió y se ordenó al interrector la inspección. Tras la consulta hecha por TV Sur Noticias, este 11 de noviembre el Ministerio de Salud informó a través de un correo electrónico que el área rectora de salud de Pérez Celedón realizó una visita al lugar el pasado 30 de octubre para realizar la medición del sonido, la cual no cumplió con los niveles establecidos, por lo que se giró una orden sanitaria indicando la no utilización de la segunda planta para atención de clientes. indicaron que para poder utilizar esta segunda planta el establecimiento debe presentar un plan de confinamiento de ruidos.